Veo dos ratones para un gato gitanazo A la una, a la dos y... ¡Woo! Vaya, vaya, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Eh? Un par de florecillas Pues la voy a marchitar Parece que alguien me llama por el teléfono ¡Ya voy! ¡No colguéis! ¡Hasta pronto, roedores! Os dejo en vuestra casa, ¿eh? Yo soy un gato gitano Más graciosito que nadie ¡Olé! ¡No baile, hombre! ¡Espérate! ¡Haló! Al habla Jinx El mejor cazador de ratones del mundo ¿Qué hice usted? Que me dieron el premio Nobel de Literatura Y eso que no sé escribir ¿Y qué otra cosa hay de nuevo? ¿Que también he sido elegido Capitán del equipo olímpico de cazas de ratones? ¡Acerto! ¡Continúe, continúe! Por supuesto que recomendaré Esa marca de comida para gatos Mediante una módica y exorbitante suma ¿De acuerdo? ¿Perdón? ¿Quieres saber el secreto de mi éxito? Pues mi siesta gatuna especial Y nada más Al despertar de mi siesta especial Este hijo de mares gitana Se levanta y acaba con todos los ratones A mi siesta debo mi vigor Mi vitalidad Y mi fierosidad Y ahora que me he acordado La hora de caer en brazos de Morfeo Ha llegado Buenas noches Y adiós De no sé cuándo me acuesto Me quedo dormío Y ole ¿Tú sabes una cosa, Pixi? Yo creo que el gato de cotón No va a dormir su siesta gatuna especial Ni volver a ver al tal Morfeo Mis ojos zapatillos se cierran Morfeo, abrázame